Él nos dio a su hijo. ¿Te parece que fue poco generoso? ¿Querés que te diga de otra manera? Cuando a él se le ocurrió hacer un hombre sobre la tierra, le preparó un lugar excelente en Edén. En Edén había abundancia en absoluto. En Edén no existía el concepto de pobreza, de limitación, de que me falta un poquito. Había de todo y por demás. Entonces cuando Dios obra este concepto de generosidad, lo va mostrando continuamente. Y resulta que él pretende que nosotros sigamos sus pasos aquí en la tierra. Por lo tanto, si él ha sido tan generoso con nosotros, lo que pretende de nosotros, ¿qué cosa sería? A ver, que seamos generosos también, siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas tendríamos que llegar a este concepto. La generosidad. Qué importante entender. Qué importante entender que Dios trae a nuestra vida una cantidad de cosas que no son para retenerlas. Me encanta el cuadro que está aquí, que estaba leyendo, esto de en un mundo de puño cerrado tener una mano abierta. ¿Sabés qué? Tener una mano abierta en un mundo de puño cerrado va a mangar la diferencia a la vista de la gente. Es decir, si todo el mundo tiene el puño cerrado y encuentra por ahí un loco con la mano abierta, va a decir, a este le pasa algo, tiene algo diferente. ¿Sos de ese tipo de locos? Pues bienvenido al manicomio. Pues si sos de ese tipo de locos vas a llamar la atención. Y cuando llaméis la atención, sabés que tenés preparado el escenario para decirles que todo tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí, transformando mi vida. La fuesta te va a dar la oportunidad de predicarle el Evangelio a otro por ser diferente en medio del tema. Así que, en el día de hoy, y aunque seamos parecidos como el que soy otro, así que es un predicador diferente que el que estuvieron la semana pasada. En el día de hoy, nuestro tema va a ser presentar siete principios para una vida generosa. Esto tiene una gran ayuda, porque cuando yo voy por el número seis, vas a decir, uy, menos mal, que falta poco. ¿No? Porque vos sabés que ya son siete. Y cuando estoy en el séptimo vas a decir, bueno, no hay más, qué bueno. Quiero que lo digas así. Siete principios para una vida generosa. Empezamos leyendo un texto, 2 Corintios 9, de 10 al 11. Es un texto muy interesante. Dice la palabra de Dios. Y el que da semilla al que siembra el pan al que come. Permitirme una pausa. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que da semilla al que siembra el pan al que come? Más allá de los intermediarios humanos que pueda haber. ¿Quién es? Estamos hablando de Dios. Y está diciendo, Dios entonces es el que proveerá, seguimos en la Escritura, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él es el que produce la multiplicación en nosotros. Él es el que trae cosas increíbles en nuestra vida. ¿Pero para qué las trae? Observá este texto, es sumamente claro. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y mirá cómo funcionan las cosas. Y mirá qué locura. Estoy usando esto como si fuera un micrófono. Me dijo, está recién, que estaba hablando con esto. La tecnología no tiene secretos para mí. Bueno, buen día. Mirá cómo funcionan las cosas según este texto. El Señor, generoso por demás, nos da en abundancia. ¿Pero para qué? ¿Para qué rompamos los bolsillos de tanto guardado? ¿Para qué edifiquemos graneros como aquel que Dios le dice, sos un necio porque esta noche te viene a pedir tu alma? ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo. Es decir, que estás en la categoría de la riqueza. No en la categoría de lo que te alcanza. Sí, estoy otra vez con esto. Les veo la sonrisa. Pero no solamente así, sino que nos da más. ¿Pero para qué? Para que tengamos liberalidad, que es otro concepto de generosidad, para con otros. ¿Y cómo termina la historia? Pues aquellos otros que reciben de mi mano abierta y no puño cerrado, de mi mano abierta, reciben de mi generosidad, reconocen a Dios atrás de lo que está pasando y terminan dándole gracias a quién. A Dios. Y mirá el círculo. ¿Quién es el que termina siendo glorificado? Es el mismo Señor. Y al cumplirse el círculo, cuando yo participo en algo que termina dándole la gloria a Dios, cuando sucede esto, la obra de Dios se ha cumplido. Y todo es una maravilla. ¿Habrá alguna vez por ahí? Pues así. Y estamos nosotros metidos en esta obra. Y tenemos nuestra parte en esta obra. Así que tenemos que aprender a tener la mano extendida. Quizá en los proyectos que están leyendo y demás, han reconocido esta ilustración sobre el mar muerto. ¿Qué me pareció tan interesante? Tan interesante. Si no la leíste, te la cuento en un momento. El mar muerto se va llenando, ya sea por las lluvias, que no son muchas, pero principalmente por el río Jordán. Pero el mar muerto está a 300 y tantos metros abajo del nivel del mar. Entonces, es como un pozo. Entra agua, entra agua, pero como está ahí abajo, no sale para ningún lado. La única forma de que el agua salga de la iglesia es a través de la evaporación. Pero al evaporarse, el agua cada vez queda más sales, más sales y más sales. Y mirámos este dato. En un océano, ha sido la playa así. ¿Te gusta tomar el agua del mar? No. No, ¿no? Cuando tragas agua enseguida. El agua del mar está en un 2 a 3 por ciento de sal. ¿Sabes cuánto está en el mar muerto? Entre el 24 y el 26 por ciento de sal. ¿Te das una idea de lo salado que es? ¿Te das una idea de que allí no hay nada vivo que pueda vivir? ¿Te das cuenta por qué se llama mar muerto? Claro. ¿Te das cuenta que cuando solo entra, pero no sale, uno se transforma en un mar muerto? Y hasta podría hacerte pensar en cuando comés mucho, ¿no? Pero sería una ilustración muy desagradable. Tenemos que aprender de esta necesidad de compartir de aquello con lo cual Dios nos ha llenado. Y entonces, en el día de hoy, es tener siete principios para una vida generosa. El primero de ellos, debes dar primordialmente para honrar a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Proverbios 3, 9. Dice allí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quiero que notes que antes que nada, esto es una orden de parte de Dios. No es una sugerencia. Y como tal, te indica antes que nada, porque está hablando de las primicias, que antes que nada, en el tema del dinero, yo tengo que usarlo para que Dios sea honrado. ¿En qué manera será Dios honrado? Pues, reconociendo en primer lugar que lo que tengo viene de quién, que viene de Dios. Reconociendo que no soy el dueño, reconociendo que tengo que administrarlo bien, reconocer lo que me lo dio para algo, y para ese algo tengo que usarlo. No, el Señor tiene que ser el primero en este tema del dinero, y no nosotros. ¿Sabes? Cuando traemos dinero, como hace un momento reuniendo una ofrenda, cuando la iglesia recibe de tu dinero, sí hay cosas prácticas para las cuales se usa ese dinero. Pero el motivo principal tiene que ver con que vos estás honrando a Dios, reconociendo en tu interior, reconociendo que Él es el dueño de todo, de todo lo que te lo dices. Pregunto yo, ¿Dios necesita tu plata? En absoluto. En absoluto. Busca en tu Biblia, el nombre está aquí, Romanos 11, 35 y 36. Dice allí, ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Viste, el gobierno, por ejemplo, no voy a hablar de la política, pero el gobierno que te da el subsidio, el senesto, el nacido, el otro. ¿Por qué? Porque primero juntó a través de los impuestos. Es decir, de lo que primero le sacó a la gente es de lo que después le da a alguna gente. Pero Dios no es así. Dios no precisa que vos le den primero para que Él abra su mano de gracia para dar. Porque en Él está la totalidad de todo. No precisa que le demos. Dice allí el texto. Dice allí el texto. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son, ¿cuántas? Todas las cosas. Todas las cosas. Dios no necesita tu plata ni mi plata para que su obra sea hecha. Dios nos invita a participar de su obra de esta manera. Y le damos de nuestro dinero para honrarme a Él con las primicias. Para reconocerlo como dueño públicamente de todo lo que tengo. Pero Él no precisa llenar su taja para que su obra continúe en este mundo. Él es dueño de todos los recursos existentes. ¿Entendés? Segundo lugar, segundo principio, debe estar sin interés personal, por amor, por amor. Hay personas que hacen ciertos negocios con Dios, ¿no? Y hay personas que llegan y tienen el concepto de que si yo le pongo 100 en la bolsa, me va a venir de algún lado mágicamente ni en mi bolsillo. Y hacen cierto negocio con Dios. Y piensan, ah, estoy prestando dinero, no me están dando bien. Bueno, tengo que darme más a Dios para que Él me devuelva más. Y Dios está buscando que la ofrenda llegue a su fondo con una actitud de amor hacia Él. Con una actitud de amor hacia Él. ¿Sabés? Los que tenemos hijos nos encanta cuando nos dan un abrazo y un beso. ¿Verdad? Cuando algunos hijos son así, un poco reticentes a esto, uno tiene que mandearlo. Pero a uno le gusta, le pide, ¿no? Vení, dadle un abrazo, vení. Por más que un beso. Y realmente, realmente, todo lo que el Señor nos ha dado en cuestiones de bienes personales, si sigue el curso normal de la vida y mi esposa y no, morimos antes de ellos, un día tendrán las cosas que hoy en día están a nombre de nosotros. ¿Verdad? Las van a heredar. Ahora, ¿no sería tristísimo que me vengan a dar un abrazo? Que me vengan a dar un beso. Que me digan, sos el mejor papá del mundo. ¿No sería tristísimo por lo que van a recibir? ¿No sería tristísimo darle a Dios por lo que vamos a recibir? Porque al final de cuentas somos sus hijos, ¿no? Y también tenemos una herencia, ¿no? ¿Y está esperando la herencia? Pero por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Por amor, vamos a leer allí un texto que escribió Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase en mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. ¿De cuál no me sirve? De nada. De nada. Es decir, que yo puedo hacer muchas cosas buenas en el concepto de la mayoría de la gente. Pero si lo hago sin una actitud de amor, de nada, de nada me sirve. Avancemos un poquito más. Principio número tres. Debe estar voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie te puede poner un revólver en la cabeza para obligarte a dar. Vos me vas a decir, ¿en qué iglesia va a pasar esto? Bueno, sin revólver, pero yo te puedo contar que hay iglesias donde hay una comisión que investiga cuánto gana cada persona. Le saca un cálculo del 10% y se acercan a la persona y le dicen, esto es lo que vos tenés que aportar a la iglesia. ¿Qué te parece? Allá le está formada la comisión, ¿eh? Se suma lo de blanco y lo de negro, se suma todo. Pero no es mentira lo que estoy diciendo. No es mentira. Y hablar a Dios, como es para honrarme a Él, y como es por una actitud de amor, de fondo, de raíz, es algo que tiene que surgir por voluntad propia, en el corazón de la persona. En el corazón de la persona. Y claro, tenemos ciertos datos en la Escritura, pero cada uno debe dar como propuso en su corazón y no como alguien lo obliga a dar, como propuso en su corazón. Y cuando lo hace así, como una propuesta del corazón, ¿qué pasa? No hay tristeza, no hay una urgencia, ¿viste? Cuando metés la mano en el bolsillo, como decís, algo tengo que poner. Y sin pensarlo, no hay una necesidad urgente que te aprende a dar. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Y unas multitudes cristianos ingenuos piensan que Dios ama cuando vos pones el dinero en la ofrenda con una sonrisa. Y no tiene nada que ver con esto. Pero cuando vos estás dando a tu ofrenda, y es una propuesta que ha surgido en tu corazón, que es para honrar a Dios, que es por amor a Dios, que sale de tu corazón, que ninguno te obligó, entonces, no hay tristeza porque nadie te obligó. Es que de tu corazón es lo que estás queriendo hacer. Entonces, cuando pasas la bolsita delante tuyo, es como que Dios te da la ocasión para que ejecutes lo que ya está en tu corazón. Por eso es que venimos a las reuniones sabiendo que existe la bolsita. Ya habiendo decidido, y hasta sería muy bueno con el dinero separado, que vamos a colocar en la bolsita. No decidiéndolo aquí, por la urgencia, por el momento, sino decidiéndolo a solas, con Dios, en tu corazón, en oración, y ejecutándolo al venir aquí a la iglesia. ¿Ves que es diferente? ¿Cómo no lo vas a hacer contento? ¿Cómo no vas a hacerte un corazón alegre? Si es que la iglesia lo único que hace es que te da la oportunidad de que ese dinero llegue a ser administrado por Dios para su obra. ¿Te dan la ocasión? ¿Cómo no vas a estar contento en esta situación? Bueno, esta propuesta del corazón hace claramente decirle que nadie puede decirte cuánto tenés de lado. Hace claramente decirle que sos vos delante de Dios quien va a decidir lo que vas a dar a Dios. Pero esta propuesta voluntaria no es ajena a los otros principios que estamos viendo. Entre ellos, el concepto de generosidad. De generosidad. No estamos dando para cumplir. No estamos dando para que me vean. Como para decir a los demás, en gestos, ¿viste que lo hice? ¿Viste que metí la mano allí? Sí, te doy meter la mano. ¿Pero fue para poner o para sacar? No sé, o yo te doy meter la mano. Entonces, esto es algo absolutamente voluntario. Y la generosidad que Dios ha tenido con nosotros debe ser tomada en cuenta en el momento de la vida. ¿Qué más? Sí, está el diezmo del Antiguo Testamento. Y es una idea, es una idea que va por la ley y el cumplimiento, pero que, como había varios diezmos, resulta que no terminaba siendo el 10%, sino por lo menos terminaba siendo el 23% al sumar diferentes tiempos. Por lo tanto, es un número y está bajo la ley. Mas nosotros tenemos el concepto de generosidad sin un número de diferentes tiempos. Así que, es solamente una referencia. Principio número cuatro. Y nos alegramos porque la falta menos que antes. ¿Verdad? Alguien diría, estamos justito a la mitad. Principio cuatro. Delegar, a veces, sacrificialmente. Esto va al paralelo con honrar a Dios con las primicias de mis bienes. Porque lo contrario, sería administrar el dinero en todos los gastos que tengo y con lo que me sobra, se lo doy a Dios. Pero cuando yo les doy a Dios lo que me sobra, pasa una cantidad de cosas tremendas delante de Dios. En principio, nos convertimos en un dador tipo caín. que le dio a Dios por cumplir y de lo que le sobraba. Muy rápidamente, plazo en el sofrendo. Ah, lo total, ya lo más. Sabemos las consecuencias en la vida de Dios. Así que, lo transformamos en algo así. Tenemos allí un texto. es el caso de una viuda, ¿no es cierto? Una viuda y pobre. Una viuda y pobre. que echó dos blancas hacia un cuadrante, una miseria, diríamos. Unas monedas. Unas monedas. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto, os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos. Habrán abierto los ojos así como eso. Más que todos. ¿Cómo más que todos? Porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Ven a la diferencia? ¿La ves o no la ves? ¿Sí o no? Sí. Por esta frase me reconocen en varias partes. Por el sí o no. Buscando que me respondo. Él haría todo lo que tenía. Los demás aún cuando era mucho más en cantidad. Aún cuando tenía mucho más valor. Y era lo que le sobraba. Por lo tanto, la primera lección aquí es que el Señor no mira la cantidad, sino que mira lo que significa esa ofrenda entregada para esa persona. Mira el corazón de la persona. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Echó todo su sustento. Podríamos decir entregó todo y se quedó a la buena de Dios. A lo que pasara. Pero además de esto, ante este caso una viuda pobre la ley la amparaba. Mirá vos qué caso interesante. Ella podía sentarse a la puerta del templo y extender su mano y pedirle a la gente que la ayudara según la ley era correcto. Pero vos mirá a esta mujer. Viuda enfrentando la vida sola. Pobre. Tiene dos moneditas. En lugar de ir retenerlas y ver qué se puede hacer para sobrevivir. Pudiendo abrir su mano para pedir y así tener más. Abrió su mano para dar y así tuvo más en verdad. Porque la vida no cuenta absolutamente nada pero no murió al otro día también. Así que a veces a veces como prioritariamente debemos honrar a Dios a veces significa sacrificar cosas en nuestra vida para darle a Dios. y esto es muy bueno porque esto significa ponerme en segundo lugar y dejar que el Señor ocupe el primero. Y a veces Dios nos lleva a estos momentos de apretura como para que reconozcamos que Él es el primero y para ver qué hay en nuestro corazón y para ver cómo es nuestro carácter. esta mujer mostró un carácter maduro de confianza plena en Dios y por eso hizo lo que hizo. Sabés que cuando nosotros hacemos cálculos en nuestra mente y estamos en el domingo veintitantos del mes donde te vas contando las moneditas ¿cómo es el cálculo? ¿por dónde va? surge en la mente si doy mi ofrenda a Dios me va a alcanzar para comer esta semana ¿cómo calculás? Y la pregunta ¿cuánto hay de confianza en Dios? Sabés que cuando uno hace tantos cálculos le cierra la puerta a Dios para mostrarse todopoderoso en nuestra vida le cierra la puerta a Dios para que se muestre que Él es realmente Dios y puede hacer pequeños milagros cotidianos cuando uno rodea su vida de tantos elementos humanos que parecen darte seguridad le dejan muy poco espacio para que Dios se muestre ¿por qué no probarlo a Dios? porque es hermosa la respuesta y tu fe se ensancha y vos ves que confiaste y respondió así que la próxima vez vas con más confianza y vas a encarar cosas mayores porque hay mayor confianza y empezamos con cosas chiquitas y la fe va creciendo y va creciendo y por ahí escuchás de grandes hombres de Dios que decís pero ¿qué fue para encarar un ministerio así? para ir hasta el lado para ir hasta el otro bueno todo empezó con una fe muy chiquitita pero Dios le respondió y la persona creyó y cada vez más y cada vez más y fue creciendo a veces el Señor está esperando algún sacrificio de nuestra parte un señor Guillermo de Dona María dijo dar es el símbolo de la riqueza mientras que pedir lo es de la pobreza cuando yo le pido a otro ser humano es porque no estoy confiando plenamente de Dios además de esto principio número 5 debes dar en secreto es decir tu dar tu ofrenda no es una cosa para enorgullecerse no es como los religiosos en el tiempo de Jesús para tocar trompetas bombos y demás ¡eh, eh, eh! vengan a todos a ver que me estoy dando la ofrenda apláudanme que me estoy dando la ofrenda no estás haciendo lo que tenés que hacer y punto y punto dice aquí el texto Mateo 6 versículo 2 al 4 cuando pues déjimos no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas ¿viste con qué palabra lo define el señor? a quien da para que lo vea ¿cómo les dice? hipócritas la palabra se usaba para un actor griego que ejercía un personaje en un escenario el personaje ¿cuál es? el cristiano que da para el ser la realidad ¿cuál es? la realidad de Ananías y Sanfías ¿de verdad? que quiero tocar una trompeta ay miren lo que estamos dando fuimos vendimos la propiedad miren lo que estamos dando pero el señor dijo oí lo que te está guardando dejá de hacer tanto parullo con el tema de lo que está dando que busca el aplauso de Dios o el aplauso de los otros la comunidad es un elemento esencial al momento de dar a los demás no es la ofrenda algo para enorgullecer para agrandarme no lo es no lo es y si el señor te da en abundancia tal como para de repente ¿por qué no? donar los fondos para un templo en otro lugar ¿por qué no? no busquen ponerle una placa para el templo ¿para qué? si la placa está en 30 en el cielo ¿para qué? ¿para qué tanto bombo? ¿para qué tanto me acuerdo de algún presidente ¿no? tal lo hizo tal lo hizo ¿para qué? vas por la calle hay obras que están haciendo por todos lados y la gobernación tal lo hizo el intendente tal lo hizo ¿para qué? ¿para qué? humildad delante 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 el principio se debe dar con generosidad en sí todos los puntos tienen que ver con la generosidad pero vamos a leer allí ese texto primero que nos dio 6 del 17 al 19 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien consejo uno tras otro que hagan bien que sean ricos en buenas obras son ricos en plata pero que sean ricos en buenas obras es decir que esa plata no se quede en su bolsillo sino que se transforme en buenas obras y son buenas aquellas obras las que son inciertas de Dios buenas obras que sean dadigosos esto es un especialista en repartir que sean generosos y ahí la palabra tiene el concepto de alguien comunicativo es decir alguien que traspasa de lo que tiene a otro que no se lo guarda atesorando para sí buenos fundamentos para lo porvenir que eche mano de la vida eterna y no de la vida aquí en la tierra debe dar con generosidad debe dar con generosidad ¿sabes? el mismo ese porcentaje del cual había hablado estaba en la ley quizá le dije que era más que el 10% debería ser el primer perdón el primer escalón y no la meta en nuestra generosidad jamás tengas la actitud con tu frente delante de Dios de decir ya cumplimos ya cumplí en la frase de un religioso y yo espero que vos que estás aquí sentado no seas un religioso sino seas uno que vive en comunión con Dios que tiene una relación con Dios y que vive a diario esa relación ojalá que vos no seas uno que ha tomado como una rutina de su vida los domingos estar sentados en este lugar escuchando ojalá que los principios de la palabra de Dios sean parte de tu vida cada vez más cada vez más la generosidad ¿sabes? la generosidad nos hace cada vez más parecidos a Dios hay un pastor al que le escuché una vez decir el pastor de Estados Unidos que uno no se parece nunca tanto a Dios como cuando da como cuando da y en gente humilde cuando vos entregas algo de lo tuyo para ayudarle la mayoría de las veces la respuesta es que Dios se lo paga a veces tenemos chistes ¿no? con el pedido que lo pague pero sin embargo para la gente humilde es el concepto de que vos venís de parte de Dios para darle esto y la gente que no te puede pagar a vos porque no tiene para devolvártelo te dice que Dios te lo pague que te vuelva que lo haga recuperar ese es el concepto de la generosidad por lo tanto si vos querés ser reconocido como un hombre una mujer que viene de parte de Dios en medio del pueblo en medio de la gente de tu vecino de tu compañero de tu colegio sin querer ser reconocido como alguien que viene de parte de Dios además no tiene que estar abriendo ni generosidad y generosidad no siempre es dinero tantas veces hay otras posibilidades de que esta generosidad sea demostrada actuada ¿verdad? generosidad por ejemplo cuando aquí en la iglesia se llama a los hombres a un día de trabajo para hacer tal cosa generosidad significa sacrificar algún descanso alguna actividad recreativa alguna cosa que ese día ibas a hacer y venir generosamente a poner quizá no tu dinero pero tu mano tu mano de altura generosidad generosidad cuando usted señora trae una torta algo así que hizo muy rico seguramente para que todos podamos compartirlo mientras lo estaba haciendo en su casa ahí solita dando de vuelta y relegando que el horno no funciona tan bien como yo quisiera mientras estaba todo eso la actitud era generosidad lo estoy haciendo para compartir con mis hermanos para que sea una bendición tiene tantas formas tiene tantas maneras lo importante es la actitud porque estando la actitud después las maneras aparecen y las formas aparecen pero sin la actitud todo va a ser como que ay que pesado que son con este tema puede ser que aquí en este grupo y después ya de algunas semanas dando de vuelta a este tema de algunos que pesado no van a hablar de otra cosa pero recordar lo generoso que ustedes no van a hablar y si te vas a parecer ahí algo de eso tiene que hablar y por último número 7 es que la buena no es saber que son 7 porque es el último debes dar con responsabilidad y que sin esto vamos a leer 1 Corintios 4 Dios 2 donde dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien ¿sabes? esto es lo que sos de las cosas que tenés porque lo que tenés si tenés una casa si tenés un auto si tenés un dinero en el banco lo que tengas no es tuyo no sé si te amargo en la mañana pero aunque en un papel ante un esquivado diga que esa casa es tuya te puede decir una cosa no es tuya ¿sabes cómo te lo demuestro? no te lo deseo en cualquier momento algo pasa y no tienes más casa como aquí es la noticia de los que por sorpresa vieron que una avioneta la aterrizaba en la terraza ¿no? pero no la aterrizaba sino que se devolaba la casa no se sabe la realidad es que nada de lo que tenemos realmente podemos detener absolutamente y ahí nos damos cuenta de que realmente tenemos quien nos dio para que seamos los mejores administradores y con una característica que está esperando en nosotros ¿cuál es fidelidad a él? porque cuando dejamos de ser fiel a él entonces usamos las cosas que él nos dio para otros sentimientos y terminamos en cualquiera no somos dueños algún día tendremos que dar cuenta a Dios y realmente el que tiene un carácter maduro será también la madurez pasa por el entendimiento de lo que somos realmente en referencia con las cosas que tenemos y termino con una administración también allí reconocida una administración que surge en un momento en la vida de Alejandro Romano fue un increíble general que murió muy joven pero que en muy pocos años conquistó todo territorio y armó prácticamente el empleo de Diego que pasando por un mendigo le dijo denme una moneda de oro me invitaba con él le dijo señor con una monedita de alcance le dijo ¿cómo le va una moneda de oro para el que mentir que quiere que se compre una casa la respuesta de Alejandro Romano fue creíble porque la respuesta fue algo así como que no se fijaba en la necesidad de la persona sino que se fijaba en la generosidad de su corazón y que a él no le importaba y que a él y Gracias. 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 Gracias.